veo que se están acercando algunos más así que hola a todos vamos a empezar con las sacadas altas del 8 atrás y vamos a ir prácticamente a una parada para enseñarlo it's from the parada that is much better it's easier so high sacada because the contact is in the high part of the leg so we divide the leg in two from the knee knee up knee down so the contact is above the knee yo digo que se llama sacada alta porque el contacto de la pierna está en la parte alta nosotros dividimos la pierna en dos de la rodilla hacia arriba y de la rodilla hacia abajo en este caso el contacto está por encima de la rodilla hago una presión para la sacada y resuelvo 6 7 y 8 lo estamos enseñando del 8 atrás con una pequeña parada para que lo vean 8 atrás voy a la sacada empujo contengo a la mujer para que no se caiga y luego voy al 6 7 y 8 voy a repetir en inglés so I go to the 8 backwards at this point I am stopping like the parada because I need that you see the movement ok so I go to the contact and I push I keep the lady in the balance in balance ok so she no fall so then I push around and I go 6 7 8 in real time in tiempo real we don't stop no paramos vamos directamente al movimiento high sacada I start as in pure movement and after I shift when I push I shift my weight so buenas cuando voy a destacada alta voy con un movimiento impuro pero cuando empujo paso el peso del cuerpo ok por eso debo contener a la mujer porque si la suelto se cae I say that's when I go to the high sacada I go like in pure movement okay but when I push when I do the sacada I shift my waist and I keep her in balance because if I lift she falls okay so from there I keep her then I go around and I can go 6 7 8 by the way remember so the student that was in the last video with the connectors always when I can go 6 I can go to 2 so it's not necessary that you close the step with the resolution 6 7 8 ok para los estudiantes que estuvieron en la clase anterior en el video anterior con los conectores saben que si puedo ir al 6 puedo ir al 2 y no necesariamente tengo que cerrar con la resolución 6 7 y 8 ok so in this case we can do en ese caso podríamos hacer from this I go to 2 and 3 4 5 ok so I skip the resolution ok so me salteo la resolución y voy del 5 al 2 que es lo que estoy aplicando ok one more time and after we go to see another one very important thing muy importante lo que les voy a decir ahora So that press not so the contact touch how it's not so it Ciccara? so the contact is in her forward бросtheつ side to side because if you don't go there then 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 you can can also do the ganchu ok so confuse the movement Ok so you have to define the position I go straight side to side and push it in her forward leg digo que es importante para el varón que defina el movimiento ok cuando vayan a la sacada alta vayan sobre la pierna de adelante muslo con muslo si ustedes van hacia atrás la mujer va a tratar de hacer un gancho no, voy adelante muslo con muslo que es donde empujo deben definir el movimiento you must define the position vamos a la otra antes de ir a la otra quiero hacer dos comentarios before we go to the next one I want to do to make two points here the first one is that the sacada is with the thigh la sacada es con el muslo don't you do it with your knee because with the knee it hurts has it gone ok tiene hueso no lo hagan con la rodilla a los varones les digo no saquen con la rodilla sientan que el muslo de ustedes empuja el muslo de la mujer ese es el punto uno flesh to flesh flesh to flesh ok now second point for the girls the sacada is not here the sacada is I go my legs together ok my thighs together mis muslos están juntos aprieta fuerte no dejo esto abierto no es un pasé de ballet es acá cerrado y piso en redondo ok vamos a la a la segunda sacada alta en este caso hicimos la sacada alta con la pierna derecha ahora lo voy a hacer en la misma posición pero con la pierna izquierda ok so we did the high sacada with the right leg I'm going to do the sacada in the same position but with the left leg ok in this case when I lead it's backward I cross behind and when she goes as a parada position I'm going to enter with my left leg side to side also I cross again and then I go six seven eight six or two ok one more time one two I lead it's backward step cross behind go to the sacada cross behind again then I go six seven si voy a hacerlo en la misma posición pero con la pierna izquierda para lo cual en el ocho atrás de la mujer voy a cruzar mis pies por detrás voy a ir a la sacada con izquierda vuelvo a cruzar de nuevo y acá si voy a la resolución seis siete y ocho o saben en vez de seis al dos vamos a ponerlo así así ven también en el cruce uno dos voy al cruce voy a la sacada cruzo nuevamente y resuelvo seis siete y ocho y ahora lo voy a hacer yendo al movimiento dos i'm going to do with the resolución five to two ok entonces para que vean la diferencia vamos a hacer el primero y el segundo so you can see the difference i'm going to we are going to do the first one and the second one two three four five ok or two three four five also you can do the both if you use my two two si usan del sí cuando pueden hacer los dos ok so I go this when I go to two I cross behind when she coming I do the finger and the finger se va complicando ¿no? pero no importa aprendanlo son posibilidades those are posibilidades aprendanlo de uno ok aprendanlo de uno el primero backward high sacada two three four five second one one two cross behind sacada cross behind again six seven eight or two ¿cómo vas? no se pele ok at this point what happened was that you did the sacada the men did the sacada with their right leg to our left leg and then with the left leg to our left leg hasta acá el varón hizo una sacada con su pierna derecha hacia mi pierna izquierda y la segunda vez con su pierna izquierda hacia mi pierna izquierda ahora yo también tengo una pierna derecha maestro ¿qué pasa con la pierna derecha? bueno siempre digo que todo lo que se puede hacer para un lado lo podemos hacer para el otro ¿eh? trabajando un poco en espejo ¿sí? tiene obviamente algunas diferencias y no son exactamente iguales porque el abrazo no es igual ¿ok? no es simétrico por lo tanto tiene algunas diferencias pero si se puede hacer en este caso va a estar en la entrada del ocho atrás voy a ir uno dos y cuando la llevo al primer movimiento del ocho atrás entre side to side entre muslo con muslo y al hacer la sacada voy a hacer un pequeño pivot y pisar atrás me marco el ocho adelante y resuelvo seis siete y ocho uno dos y voy sacada y voy piso junto y resuelvo seis siete y ocho recuerda siempre que voy a hacer puedo ir al dos ocho ocho y ocho I said that everything that we can do for one side, we can do for the other side, like a mirror, it's not exactly because it's not symmetric, the embrace is not symmetric, the heart is not symmetric, ok, so it has a little difference, in this case when I go the second movement and I do the saccada with my right leg, I have to pivot and step back, feet together, then I go 6, 7, 8, 6 or 2, ok, so I go 1, 2, I go in with my right leg, side to side, pivot, when I do the saccada, feet together, then I lean forward, then I go 6, 7, 8, I'm going to do the same thing, but I'm going to do 2, 5, 2, 2, 2, 3, 4, 5, ok, remember we are doing now the high saccada on the right leg of the follower, recuerden que estamos haciendo ahora la saccada alta, la van a empezar a hacer sobre la pierna derecha de la mujer, por ende, va a ser en el primer movimiento del ocho atrás, no en el segundo, en el primero, tienen que llevarla a la mujer del ocho atrás y sincronizar el momento de la saccada, es un poquitito más complicado, sobre la pierna derecha de la mujer con la pierna derecha del varón, ok, so over her right leg with my right leg also, ¿por qué no lo empezamos así? 1, 2, I go in, pivot, feet together, I can go to 2, 3, 4, 5, ok, so remember, 2 or 6, 6 or 2, ok, ¿cómo va? ahora vamos a hacer vamos a hacerlo sobre la pierna derecha de la mujer con la pierna izquierda del varón ok sería la cuarta en este caso so we are sorry we are going to do the same sacada over her right leg with my left leg ok so I go one two step and go with my right leg I pivot left leg I pivot ok open feet together when I lean forward then I go six seven eight ok repeat one two collect and I go with my left leg inside step with my right leg pivot with the feet together then I go six seven eight in Spanish then I go to the movement two and when I mark the eight atrás I go with my left leg 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 y pivoteo mientras marco el ocho delante seis siete y ocho uno dos sacada piso punto seis siete y ocho three real time wow so the both for the same time wow so Sakala pivot it together I can go to two and keep going I do the same thing with the other leg, so I collect, sacada, pivot, and I can go to two and you're going to dance, the same with the other, we can put the both together, one behind the other, one after the other, sorry, te siento, así que como la otra, puedo ponerlas juntas, una detrás de la otra, si, entonces voy, y cuando paso el movimiento both, junto y voy con la otra pierna, ¿lo vieron? Deja ganamos un poquito el frente, ok, por las dos, change of frame just for you to, to see if you can see it or not, ok? So we are going to do the both together, eh, voy a hacer las dos juntas de nuevo, lento, pierna derecha, right leg, sacada, pivot, go to two, connect, junto, y voy para la otra pierna, izquierda, junto, and going to two, ¿si? So you have four different high sacadas from the bacocho, either the first movement or the second movement of the bacocho, and you have two combinations. Yes, from the same side, ok, so right leg and left leg, eh, the right side, my right side, or, eh, right leg, left leg, my left side, ok, ok, so now, so now, let's show it again, each, oh, I have another, um, another tip to give you, remember to lead, it's very important, because if you don't lead, we may not do the sacada, for the girls, remember that we always work with the feet together, so this could be a very important exercise to do, ok? Proxy, sabemos que cuando vamos a la milonga, todos los movimientos deben ser abajo, ¿no? Aferriciando el piso. Correcto, correcto. Pero cuando uno hace una exhibición, por ejemplo, ¿cómo hacemos una, cómo hace la mujer una sacada alta para que se vea lindo con algún embellishment? Linda pregunta, nice question. Ok, this is, of course, when you're going to show off, but not to do it in a social dance. Esto es para cuando ustedes quieren mostrarse, pero no en una danza social. Por supuesto, no en la milonga para no patear a nadie, ok? Lo que hacemos en general, generally what we do when we dance tango on stage, for example, we use a lot of ballet movements, utilizamos muchos movimientos del ballet. Y lo pongo entre comillas porque esto es ya un poquito más controversial y empezará a entrar dentro de la parte técnica. So, in this case, for example, a beautiful high sacada. And mostly in lots of other sacadas, but you have to be very careful. We can lift the leg and then always come to the same closed position. Yesssss. Yesssss. And then, what do we do with the ball? What can we do with the ball? Ustedes, look. Disfrutan. I too. Les voy a enseñar algo, ok? Cuando voy a la sacada, voy junto con ella y puedo seguir bailando. Uno, dos, hago la sacada alta, voy junto con ella y puedo girar inclusive. Did you see? I repeat it in English. So, when I go to the high sacada, I accompany her movement with me. From here, I can go like a basic, crossing basic. Or maybe I go to the sacada, you saw this in the first video. Yes. And then I go to the molinete, six, seven, eight. Ok? So, in other words, you have plenty of possibilities. Tienen muchas posibilidades. Como empezar, como terminar, how to start, how to finish. Yesterday, we had the connectors. Ayer tuvimos los conectores. So, if for example, you are in step number five and suddenly you want to do a high sacada. Si ustedes de pronto están en el movimiento cinco porque llegaron ahí y quieren hacer una sacada alta. Very easy. From five you go to two and there you have the position for a back ocho a una sacada. Muy simplemente del movimiento cinco van al movimiento dos y ahí tienen el espacio para hacer el ocho atrás. La sacada. Y como terminar la sacada, ya vieron varias formas, vieron como combinar las sacadas. Trabajen. Y ya que estamos llegando al final. Oh, Dios. Le hacemos un regalito. Ok. Porque se portan bien. Porque se portan bien y porque nos acompañan siempre. This is a gift because you are very good student. Y además porque se las voy a dejar picando para la preciima clase. Ok. So, I'm going to give a little gift. Ok. So, for these figures. Ok. So, and I wait in the next class also. Listen. I'm going to combine one side to the other side. Only one. Ok. Only one combination. Vamos a hacer solamente una combinación de un lado y el otro. Easy. I go the first one. The first one with the right leg. Ok. When she step, I go one. And when she enter, I go the next sacada. And I can repeat. The last one, I can use this and I go six, seven. And then I go six, seven. And then I go six, seven. And then I go seven. I go one. Yeah. And then I go ten. Sacada, sacada, I can use this, I can last one. Then I go six, seven and eight. Una vez en español. Y cambiamos. La primera sacada con pierna derecha. Ahí con un traspié. Para entrar a segunda sacada con pierna derecha. sacada y lo repito aquí puede usar esta como final para ir al 6 7 8 bueno espero que les haya gustado en nombre de Roxana Garber y en el mío Oscar Caballero los espero el lunes para otra clase y si quieren volver a ver el vídeo por favor suscríbase al canal de youtube